Dame otra chance baby, otra oportunidad No me niegues tu cariño baby, no me hagas sufrir más Te quiero mucho baby, me hace falta tu amor El calor de tus labios divinos, tu encendido corazón Te quiero mucho baby, me hace falta tu amor El calor de tus labios divinos, tu encendido corazón Come to me baby, give me another chance Give me baby, give me, please Give me another chance Don't mind me crying Come to me baby Please, don't make me cry Give me another chance Kiss me baby, kiss me Te quiero mucho baby, me hace falta tu amor El calor de tus labios divinos, tu encendido corazón Te quiero mucho baby, me hace falta tu amor El calor de tus labios divinos, tu encendido corazón Come to me baby, give me another chance Come to me baby, give me another chance Quasi amara baby Con tu día en kiss me baby, kiss me Please don't make me cry